Por otra parte, el gobernador explica el proceso para permitir el paso de ciudadanos venezolanos de manera legal al departamento. Esta semana se va a avanzar en todos los trabajos con Cancillería para poder permitir el ingreso por los puentes internacionales en forma legal de los venezolanos, pero registrados, caracterizados, que no haya inconvenientes de ninguna clase, que sea una cuestión ordenada para que puedan venir a adquirir sus alimentos, los bienes de la canasta familiar y demás, pero que lo hagan en forma ordenada, también para que los niños puedan cruzar y las situaciones que se tenían en el corredor humanitario. Con ello eliminamos también las trochas, acabamos con el negocio que tenían esas mafias que cobraban por cobrar, cobraban por dejar pasar a la comunidad y vamos avanzando en una tarea de posiblemente mayor seguridad. Habrá que hacer este trabajo con migración, con Cancillería, con autoridades de policía, con la polfa y con el ejército, pero en eso se está avanzando y trabajando y lo más importante es que gente de Venezuela que necesita esta ayuda, gente colombiana que vive en Venezuela pero que necesita esta ayuda también, pues pueda lograr obtenerla en una forma ordenada.